Todos hoy se encuentran en estado de abandono y bueno, nosotros en los que podemos contratar que tuvieron funcionamiento en su momento y se encuentran con todo para seguir con su funcionamiento, bueno, pedimos que se ponga en marcha, ¿no es cierto? Como en este caso, digamos. Claro, porque hay ese relevamiento principal que creo que lo tenés ahí, menciona 20 perforaciones, pero de esas 20, 10 no funcionan, o la mitad, 9 o 10 no funcionan, y de esas 10, 4 pertenecen a ese plan nacional, plan más cerca, el que administraba es debido, para el que vino plata, plata a través de López, José López, y ahí vinieron 2 millones de pesos para esas 4 perforaciones. Estamos hablando de Villa Marto, Barrio Esperanza, hay una en Villavea y hay una cuarta que no estoy recordando dónde. ¿Qué se va a hacer con eso? Mira, primero yo creo que desde mi lugar, desde el Consejo Liderante y desde mi bloque vamos a ir pidiendo informes para poder tener clara la situación, digamos, saber qué pasó con eso y por qué no está en funcionamiento. Es como decía vos, tuvo un presupuesto alto, se pagó por eso y hoy no lo encontramos funcionando, digamos, y los vecinos, los reclamos, los vecinos existen. En mi caso, digamos, esperemos que pronto podamos tener respuesta de este paso. Bueno, porque figura la documentación que facilitó la municipalidad, que se la facilitó a Ramón Escobar cuando hizo la denuncia, en donde, sí, 500 mil pesos se pagó cada una. Cada una, son cuatro. Son cuatro y las cuatro no funcionan. Totalmente, por eso, es importante ir viendo de a uno, digamos, por qué no están funcionando. En el caso de este ya pudimos contactar que estuvo funcionando y de que hoy se encuentra en condiciones para seguir funcionando. Nunca entendimos por qué se cortó, digamos, se le cortó, digamos, el funcionamiento a esto. Además, tiene luz eléctrica también, tiene un medidor que se encuentra en el lugar que también está funcionando, digamos. No es que nos cortaron, vos podés decir, nos cortaron la luz, bueno, nos podés estar bombeando porque no tenemos luz, pero tiene luz también y, bueno, estaríamos... ¿Del Ejecutivo qué responde sobre esto? Bueno, vos viste el informe que nos ha llegado a nuestro bloque, digamos, la respuesta de cada uno de los... La respuesta es lo que dice, anda o no anda. Ahora, estamos pidiendo informe, al tener la información, creo que el próximo paso ya lo estamos dando, digamos, y demostrando que hay un interés pidiendo informe de cada uno de ellos y, como te digo, en este caso nosotros pudimos contactar que funciona y que estaba en funcionamiento y que está todo para funcionar, pedimos que se ponga en funcionamiento este pozo. Y en los otros pozos sí vamos a pedir un informe detallado para ver qué pasa que no está funcionando y que se ponga en funcionamiento si es realmente que... Porque la mayoría dicen faltan caños, falta motor, falta tablero, alguna cosa siempre falta. Sí, en este, según un especialista que estuvo acompañándonos nosotros, digamos, no falta nada. Porque incluso ahí se habla de una suma importante, creo que son 2,5 millones de litros de agua por mes que se deben repartir a través de estos dos camiones vetustos y eso es a raíz de, uno, no tener la red de agua expandida y otro, estas perforaciones sin funcionar. Sí, de las malas políticas. Creo que es la mala política, digamos, y de una falta de compromiso de un Estado ausente que realmente hoy, a 10 meses ya de la gestión, vemos que hay muchas cuestiones que se dejaron de lado.